Si tú quieres hacer tu arreglito, como ya nos enseñó Maraí en alguno de los segmentos. O te acuerdas las flores que me trajeron que la gama de colores que, o sea, yo creo que escogería tipo algo así, como colores claritos. Ajá, como grises con rosita, algo así, ¿no? Como colores, perdón, muy bellos. Nude, ajá. Colores nude. Sí, también muy, muy bonitos. Pues ahí tienes excelentes opciones para que hagas tu carnita asada, carnicería JJ y también, pues, florerías. Gracias para el Día de las Madres, que pues ya, ya, es cuando es el domingo. El domingo, ahí está de Garden Distribuidora también. Ya saben, como les digo, todos los días los tenemos bien consentidos aquí en Buenos Días, Juárez. Sí, usted no tiene que echarle coco, usted nomás ve a nosotros y nosotros le damos las filas, no se apure. Pero usar el celular y marca y listo. Y con eso tiene, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su casa. Buenos días, Juárez. Y bueno, como lo comentaba hace ratito, pues ya se acerca este domingo el Día de las Madres. Y si usted todavía no tiene que regalarle, pues déjeme, le digo que en Distribuidora de Flores de Garden tenemos... Y el regalo de su mamá, como le decíamos ahorita, Marina, qué bonitas unas flores. Pero aparte... Más escogerlas. Más escogerlas. Más escogerlas. Es muy padre. Y si usted, pues, tiene florería, pues ahí tiene una excelente opción para que le surtan de flores. Muy bonitas. Fíjate que yo ya he tenido la oportunidad de estar ahí. Y de verdad, cuidan muchísimo la calidad. O sea, si se están marchitando, la sacan. Aunque sean muchas, la sacan y ponen flor nueva. Todo está bien fresco. El servicio es increíble. La gente que te atiende ahí es muy, muy buena, de verdad. Y aparte digo que con amor, ¿no? Para que una flor crezca bonita, tienes que cuidarlas con amor. Así es. Pero bueno, por otro lado, si usted está haciendo home office y está en casa... Ni modo, ya nos comprometimos y vamos a tener que comprar mínimo unos varios elotes para... De regalárselo a nuestra gente bonita que nos sigue en Buenos Días Juárez. Sí, por si sí o por si no, los elotes tengan los seguros. Sí, van de aquí para allá. Por lo menos unos, ¿qué te gustó? Unos dos, tres elotes por conductor. ¿No? Por alentos. Sí. Ándale. Y los mandamos hasta un infilo con Taiyelú. Sí. Me comprometo. Son chiquisimas. Mira, estaríamos buenas para gobernadoras de Ciudad Juárez. No, Mariana para presidenta. Para presidenta. Oye, sí, pero no, pues esperemos. Ay, yo estoy bien coda. No, no se crean, no va por ahí el asunto. Pero pues mira, esperemos y... Sí, no se crean. No se crean. No, no se crean, no se crean. Pero en caso de que no, pues ya saben que aquí sí cumplimos, así que nosotros... Sí cumplimos, se lo prometemos. Sábanos con mi hermosa chiquis. Juan Gabriel. Se agarra la...